yo tendré entrenamiento el lunes y miércoles son bombas pondría ahora holi qué tal bueno perdón vale por mis pintas actuales sé que estoy muy despeinada pero bueno es que he estado aquí estudiando biología que mañana tengo un examen de biología y en inglés por otro lado pero bueno estoy estudiando más biología y después en plan me he puesto ahí tumba en la cama me he visto y está súper cansada y me quedo dormida y son las 6 y cuarto y pues bueno me lo voy a levantar y es una vez aquí pone que son las 7 y cuarto pero aquí con el cambio de hora son las 6 así que nada porque hoy por fin voy a ir a probar a fútbol tipo que los que me seguís por instagram pues no sé porque bueno enseñe una vota que me compré y todo y dije que me apunta fútbol y va a ser el primer día que voy a ir a probar después hoy supuestamente pruebo el que el lunes a yo tendré entrenamiento el lunes y miércoles y jugaría partido viene sábado o domingo en plan uno de esos tres y pues nada eso voy el lunes y claro si me gusta pues ya voy a entrenamiento del miércoles ya pues sin una rutina tal pero claro no está fácil porque claro tienen que pedir tu equipación en plan con tu número y con tu número y el nombre y desarrollar después no sé cuándo tardaré en jugar partidos y eso pero si yo me gusta pues ya sigo viendo el miércoles así que nada voy a preparar como que mi ropa en plan como todo llevación porque en el tiempo es como 34 mil amigos no trae no sé y entonces me han dicho en plan que vaya con ropa de deporte normal y y ya está y el entrenamiento lo tengo a las de siete y media nueve y claro pero yo he quedado con mi amiga las siete y un cuarto por ahí para irnos en plan porque es que no es donde fui la otra vez es como bueno quedamos ahí nos vamos andando para donde entrenar entonces pues eso me voy a preparar o sea me voy a poner ropa de deporte evidentemente pero me la voy a preparar y no sé yo creo que me rendaré algo también me peinaré porque estos pelos no son normales y eso les habla de outfit que he llevado hoy al insti vale mirad es este en verdad es el chulo en plan compres pantalonzal esta camiseta no la hagan ni caso porque es que no me iba a quitar la sudadera y me la he puesto en plan porque da igual que no pegue porque no me va a quitar la sudadera después eso pero y pues voy a ver lo que tengo y dios porque cogimos y tan raro pero es lo que tengo y la o lo enseñó está mirando y me he puesto os haya elegido la ropa de apóstoles cosas me pone esto leen que son así un poco más larguito vale y después esta camiseta van porque claro es que hay que tener hipotipo le elegí otra pero es que si no cual elijo la blu banana por ejemplo o sea en verdad con la blu banana había ahí mejor más regla yo que sé por ejemplo con la blu banana y ya está y voy perfecto nada me he visto ah bueno voy a hacer las zapatos para continuar habéis visto que están muy chulos mucha gente se compra para vestir me digo la de la tienda que está en churísima pero yo otro día me lo puse para vestir mira estos son son bombas bueno tú verás que yo voy a parecer un pato mareado ahí en el fútbol porque llevo con salida buena buena que tenía o sea que practicaba en primer hora eso vale estoy en tercero voy a parecer un pato mareado pero bueno no importa siempre positiva y nada voy a cambiarme que si tengo la maniante y cambiarme en el cuarto de mi madre no me preguntéis por qué y pues eso ahora ya tendré mi outfit y me bajaría a merendar porque tengo que estar alimentada porque vamos es y son de dos horas que me he pegado no me lo quita nadie pero pero antes de nada vamos a bajar bueno vamos en verdad porque me voy a comer una chuche de la cajita esta por un euro que me mandaron pues de esta cajita me voy a comer algo es que ya me canto pocas cosas me las como muy rápido pues es que yo quiero un chupachulo yo voy a probar un tirujo de agua vamos a ver el tirujo y ahora para mi franguesa todos los vidos pues ya estoy listas de mirar las zapatas del pantalón y la camiseta y en plan los vidas porque no puedo ir con ellos y yo he hecho una tristeza de que esto todo esto siempre se me queda por aquí super bien así da igual bueno y mientras me llevar una suave tipo y le está en plan con la que yo porque en la calle hace frío hasta que me entrega los pocos no dejaré puestos y también es que en plan en plan no tengo mucha media con un paquete de galletas y media sería un rato que está en plan mi madre y con los pedidos hasta exhala ahora porque primera vez que no voy a llegar tarde o espero porque va a ver suela hay otro reloj que me lo quita pero tengo está aquí igual dice hay más poquito un minuto y cuáles las 6 46 después 20 o sea 15 minutos puede estar ahí porque yo quedaba así de cuartos como ya dije pues eso poco más qué bueno ya vamos a salir vamos a decir sonidos 12 6 y yo había quedado y cuarto mi madre se habla mucho de los vecinos y bueno ya tengo la mochila prepara esa mochila que hay echado en plan una botella de huey pondré ahora hoy el móvil y ya estoy poco más ahora en plan supongo que cuando salgo pues ya tiene mi experiencia que tal porque aquí evidentemente no puedo grabar acabo de llegar mirad con los pelos que llevo bueno ahora la cara como que se me acalmó un poco pero a ver es que ha sido tipo ha sido es un poco físico primer no bueno no tanto después han sido tipo pases dos contra dos uno contra uno tira portería y después un mini partido en el mini partido claro es como en plan no sé tiene que correr más regatear y todo eso y yo cuando corro yo estoy ya que no puedo más me salen como como sombreras en la cara roja pero no en plan ya se van a quitar pero mi madre cuando me ha visto y me dice que se te va a salir el hígado y yo no sé qué no ha corrido nadie digo madre mía lo que está aguantando pero no se acostumbra a correr tanto no tengo fondo tipo me falta el regalo y sube de los pies te falta rodaje tú no te puedes comparar con niñas que llevan años jugando todo el primer día pero vamos que él ha dado a mí Daniela hasta un callo viene cogeando le digo con un callo en el pie va así va así y le digo Daniela que te pasa dice que me ha salido un callo en el pie y que en el entrenador me ha dicho que que me ha visto bien el entrenador y no me ha visto buena que pruebe un par de semanillas y que ya juegue los partidos y ahora vamos a cenar macarrones que nada sobra porque es que en verdad parece poco pero no va a a hablar hola ay mi Daniela cuando yo lo ha visto cuando ya han terminado todo cabello no no te grababa no te grababa porque había mucha gente y digo vaya sé que las demás chiquillas no quieran salir mira unos rosetones pero los rosetones como uno porque cuando corre mucho y le da un golpe así de calor se pone muy colorado pero como manchas le duelen las manos pero eso es porque cuando corre se te la sangre se te baja ay mi niña estás trozadita yo la estaba viendo correr digo le va a dar algo porque ya es verdad que no está acostumbrada ella corre todo pero no a nivel de tirarse una hora y corriendo sin parar ahora que te va a poner más fuerte que nada Daniela Daniela pero entonces ella y yo voy a probar pero tú quieres apuntarte entonces o no seguro hasta que esto ahora es una obligación ahora coche para arriba coche para abajo llévala traela recogela partido porque es federa y todo así que la miel ahora te la doy bueno toma a ver despidiendo el vídeo que te va a dar algo bueno despedimos ya aquí me voy a cenar y después me voy a luchar y tengo que repasar que ya tengo examen y nada hasta el vídeo de hoy si os ha gustado like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo y adiós adiós